Hay que armarnos, ¿no? Hay que armarnos y sacar los machetes, armarnos de valor, armarnos de ideas, ¿no? Nos hace falta mucho pensar y reflexionar para sacar adelante a este país. ¡Eso! Esto es el limpio del sol. Gracias. ¡Eso! Lo único que contiene en esta situación, no tengas dudas y no dudas, permanezca a oscuras. Atención, no te dejes engañar un momento, no te dejes engañar. Atención, no te dejes engañar un momento, no te dejes engañar. Algo bruto no te gusta que la gente se levante y se revere. Y progrese, que no nos hay que hacer. Algo bruto no te dejes engañar un momento, no te dejes engañar. Algo bruto no te dejes engañar un momento, no te dejes engañar. No te dejes engañar un momento, no te dejes engañar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!